Ya estamos de regreso señores a hablar de Mark Anthony que está endosando su apoyo para Kamala Harris y busca el voto latino. Yo creo que es la primera vez que de manera frontal Mark Anthony pues da su voz y su talento para involucrarse en unas presidenciales de Estados Unidos. En el video hizo un llamado al recuerdo, el nacional boricua también hace referencia a la respuesta de la administración de Donald Trump a la emergencia que se causó en el 2017 del huracán María en Puerto Rico donde hubo una devastación total y de su comportamiento con los ciudadanos de la isla del encanto. Este video fue lanzado ahora en este cierre de semana y fue dirigido a los hispanos que votan en Estados Unidos. Ahí está la exposición de Mark Anthony. Nos vamos a una pausa comercial y vamos a hablar de hermosas causas que en este fin de semana impactan a nuestros dominicanos de manera especial como Quiereme Como Soy. No te me vayas cuando regresemos hablamos de este encuentro tan bonito.